Todo lo que tenemos en No es Mediodía, a esta hora por Red Compañera Mundo, y una de las cosas que nos ocupa mucho en este espacio es la cultura, precisamente, Dani. Y hay un tema que está en la coyuntura informativa en torno a el Focuart, que es este Fondo Concursable Municipal de las Culturas y las Artes este 2024. Voy a venir aquí para tener el micrófono. No, correcto, porque vamos a dar la más cordial bienvenida a parte y contraparte, ¿no? Primero, quiero dar la más cordial bienvenida a Camilo Gil. Camilo Gil es gestor cultural y ahora está con nosotros para hablar desde este lado de los artistas, que por supuesto tienen que tener la voz. Y también, Américo Gemio, Secretario Municipal de Culturas. Américo, bienvenido. Camilo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para que podamos tener parte y contraparte. Muchísimas gracias, Daniela, por invitarnos, por abrir este espacio. Creo que el diálogo entre parte y contraparte es importante, porque la Secretaría de Culturas debería estar en función de los artistas, de los gestores culturales de nuestro mundo, y no más bien ser un organismo con quien ir a pelearnos. Entonces, por eso es que queremos este espacio para dialogar, para buscar soluciones conjuntas. Esa es la idea, esa es la idea, Camilo. Bienvenido, Américo, bienvenido, porque ese es el espíritu de este espacio, generar escenarios de diálogo, para primero entender qué ha pasado y solucionar estos asuntos. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y por supuesto, el tema cultural es muy importante para nuestro país, para nuestra ciudad, que a través de ella se mueve por la economía naranja y todo debería estar en torno a ella. Así que, más que contraparte, yo soy parte. No, somos parte. Buenísimo. Genial. Camilo, ya para ir por orden, en partes, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, cuéntale a nuestra audiencia. Bueno, lo que ha pasado es que la alcaldía saca el fondo concursable, Focuart, como todas las gestiones. Esta convocatoria promete que apenas se firme el compromiso con las dos partes, se desembolsa el 70% del fondo prometido. Por ejemplo, la Escuela de Espectadores, que es el espacio que yo gestiono, firma ese acuerdo el 13 de agosto. Y el 13 de agosto, o se espera un o dos días para que se desembolse ese fondo, no ocurre nada. Y hasta el día de hoy seguimos sin que ese 70% se desembolse. Y en el caso de la Escuela de Espectadores eso es algo grave porque como gestionamos con tantos espacios culturales, con tantos teatreros, nos hemos tenido que endeudar con el Teatro Nuna, con el Gallinero, con varios elencos, con los que nos hemos comprometido, hemos tenido que poner de nuestra plata para que siga ocurriendo, digamos, a lo que nos hemos comprometido, porque además luego la alcaldía nos pide informes, el 22 de septiembre nosotros ya entregamos el primer informe. O sea, no desembolsan, pero... Pero piden que cumplamos las actividades y que claro, podrían haber habido, yo me imagino, sanciones hacia nosotros si no cumplíamos las actividades. A veces nos decían, ah, ya no te damos el fondo. Entonces creo que esa lógica, que además es muy usual en la alcaldía, tiene que cambiar. Américo, ¿qué es lo que pasa entonces? Porque tendría ya que haberse desembolsado, no solamente para este caso, ¿no? Sino para muchos este 70%. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Gracias. Primero, yo felicito a nuestro hermano gestor cultural por haber ganado este concurso y convocamos, por supuesto, a todos los gestores culturales a ser partícipes del FOCOAR y otras iniciativas que se tienen dentro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y que se tienen varias cosas, como por ejemplo la Feria Dominical, que van muchísimos artistas a participar, a quienes también les hacemos un pago por su participación y que de quienes también está demorado, ¿no? Realmente me pongo en su lugar y creo que en su lugar yo estaría igual o peor, pero la situación, más que técnica, porque la parte técnica está resuelta, usted ha concursado, ha ganado, ha entregado todos los requisitos, nosotros de la misma manera hemos armado la carpeta, hemos hecho absolutamente toda la parte técnica y el proceso está completamente saneado, debería habersele hecho el desembolso correspondiente, pero no es un capricho del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ni de la Secretaría Municipal de Culturas, sino tiene que ver mucho con el tema de liquidez, ¿no? Si bien existe presupuesto al final, al principio del año se dijo, estas actividades se van a desarrollar durante todo el año porque hay un presupuesto aprobado por el Estado, por el Gobierno Central, pero para lograr ese objetivo del presupuesto tiene que acompañar el tema de los ingresos, ¿no? Y los ingresos tienen que ver con impuestos, tienen que ver con desembolsos del TGN, etc., porque hay varias fuentes de ingresos. Y obviamente, no solamente el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sino todas las entidades del Gobierno Central, Departamental, Municipal, estamos sufriendo ese tema de los recortes presupuestarios, de la liquidez de los ingresos para poder cumplir con estos compromisos, ¿no? Entonces, en ese marco, la disponibilidad financiera o la liquidez no existe en este momento. Nosotros estamos haciendo absolutamente todos los esfuerzos para poder cumplir, al menos con los segmentos más sensibles como son los artistas. O sea, no hay plata. No hay plata. ¿Y es responsabilidad de quién? Como yo dije, ¿no? Los ingresos para cubrir un presupuesto vienen del TGN, vienen de ingresos propios y vienen de otras fuentes, ¿no? Todos esos, esas fuentes que yo le dije, están reducidas por la situación que atraviesa nuestro país. Entonces, para pagarle al gestor cultural, o sea, esa disponibilidad financiera no le existe, pero estamos haciendo absolutamente todo para poder lograr ese objetivo. No es una cuestión técnica, no es que no hayamos hecho armado la carpeta o no se hayan cumplido los requisitos, en absoluto. El proceso está completamente saneado, ¿no? Pero el tema es el financiero. Pero esto es algo que lamentablemente se ve año con año, ¿no? Te lo digo como artista, igual. Entonces, ¿esto no se podría de alguna forma prever antes de sacar una convocatoria? Sí, por supuesto que deberíamos prever. Primero, que yo al entrar no podría decir que no tenemos plata y Focuar sale. No podemos hacer eso porque está dentro de una ley, ¿no? Que es la ley de culturas. Entonces, se debe cumplir con este tema del Focuar. Y además que nos interesa, por supuesto, promover, ¿no? Porque después ellos ya se van a soltar y van a poder generar sus propios ingresos. Como por ejemplo, en la película Ladrón de Perros. Ha ganado un fondo concursable. Hoy en día está generando sus propios ingresos. Ya no necesita del gobierno autónomo municipal. Lo mismo va a pasar con este gestor cultural más adelante. Ya no va a necesitar de nosotros, pero le hemos dado el primer empuje, ¿no? Tiene toda la razón. Tenemos que prever absolutamente todos esos extremos y garantizar la disponibilidad financiera para, al menos, estos segmentos. O al menos para aquellos eventos que nosotros hemos programado, ¿no? Camilo. Perdón. La verdad es que, siendo un poco crítico, tratando de que el diálogo no sea tampoco como, ah, no hay plata, entonces todos nos quedamos contentos. A mí me suena un poco a veces esa excusa. En el sentido de que veo la gestión del gobierno municipal y veo que han cerrado la plaza de la 21 para remodelarla. Veo que están haciendo la ciclovía. Veo que están haciendo un montón de pequeñas obras donde, claro, efectivamente, cultura, el presupuesto nunca se lo da porque no es la prioridad. Pero ahí, como secretario de Culturas, creo que hay que tomar más cartas en el asunto. Y lo que me gustaría que salga de esta entrevista es que, como secretario de Culturas, también haya un compromiso de decir, por lo menos ese 70% que tenía que haber sido desembolsado hace tanto tiempo, en una semana, dos semanas, el secretario de Culturas se compromete a que vaya a salir. Porque si no, se vuelve muy fácil la cuestión de ser político. Me comprometo a algo, pero, ah, no, ya no hay plata, ya no se puede hacer. Y un poco complementando esto, Américo, porque lo has mencionado tú, habría que tomar previsiones para hacer esto. Para hacer este programa, para montar este espacio, nos habíamos reunido y habíamos visto todos los temas, como debería de ser. Me imagino que situación similar debería haber ocurrido en el caso del Focuar, porque, como bien dice Camilo, lamentablemente esto no se resuelve así. Es decir, no hay plata, estamos atravesando una situación difícil, pero tú mismo dijiste que se deberían tomar previsiones. ¿Por qué no se tomaron previsiones? Por un lado, ¿y cómo resolver? Porque ese es el tema de fondo ahora. ¿En qué quedamos? Ok, no hay plata, sí, listo. ¿Nos quedamos ahí? No, tienes toda la razón. En administración se maneja el análisis de entorno. El análisis de entorno te va a dar información relevante de lo que vaya a pasar a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso se hace en cada gestión, cuando tú planificas el tema presupuestario. Por ejemplo, la planificación del 2025, hemos hecho ese análisis de entorno y vemos que, por ejemplo, el 2025 hay una coyuntura política muy complicada y que se viene en paro, se viene y el crecimiento del país económico es reducido. Entonces, en función de eso, determinamos qué actividades vamos a darle prioridad. Unas, aquellas que son mandatarias, que la ley dice que hay que hacerlas, hay que hacerlas por supuesto. Y aquellas que no están dentro de la ley, las dejaremos de lado, pero cumpliremos aquellas que son mandatorias. Esa planificación la hicimos para el 2025. Si bien la coyuntura para el 2024 no se tenía expectativa de lo que hubiese, de lo que había ocurrido, nunca creíamos que íbamos a tener una crisis económica, política, social, tan complicada como la que estamos teniendo en este momento, no se han tomado aquellas previsiones. Pero sí, el compromiso de un futuro a corto, a mediano plazo, de darle al menos el tiempo que estamos acá, de hacer ese análisis y dar esa certidumbre. Asimismo, el compromiso con Camilo, para que en las próximas semanas, esto esté, no lo puedo decir en dos semanas o en tres, ojalá sea en el menor corto tiempo posible, de poder dar cumplimiento a eso. Pero sí, tener una reunión más técnica con Camilo y con los demás gestores culturales, ya no más mañana y todo eso, para que con mi equipo técnico financiero vayamos viendo y tratamos de resolver eso cuanto antes, y te mostremos un poquito la estructura que ha seguido ese tema de las carpetas. Así que, a la orden Camilo, mañana mismo con mis técnicos avanzamos en esto. Me encantaría tomar en serio ese compromiso, pero a mí también me llama mucho la atención que nosotros como colectivo de beneficiarios, 18 proyectos, hemos mandado una carta ya hace semanas pidiendo ese encuentro contigo. Entonces, me llama la atención que ahora sí acepte, ahora sí, cuando está la cámara encendida, podemos ver soluciones, y antes no, ¿por qué sucede eso siempre con la gestión cultural? No es cierto que no suceda, no es eso que suceda cuando estamos delante de cámaras, no es así. Yo he recibido una nota suya, evidentemente, que decía, creo, primera reiterativa, o segunda no lo sé, no recuerdo, se ha pedido a los técnicos que evalúen, ver qué es lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos un conjunto de tareas, de cosas que tenemos que hacer, si bien probablemente no se te ha respondido, pero por detrás de eso, hay un conjunto de actividades que se han desarrollado para dar cumplimiento al objetivo suyo y al objetivo absolutamente de todos. Como te digo, Camilo, nosotros, más que ser contraparte, somos parte, y es la primera vez que yo te conozco y realmente sé que con tus actividades como gestor cultural vas a salir adelante como lo han logrado absolutamente todos. Pero sí, aquí hay un compromiso que se debe cumplir, se debe pagar absolutamente a todos los que se debe, pero estamos en la gestión pública y a veces pasa, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de eventos, pero el compromiso está. Bien, a ambos les quiero pedir, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeñita, porque tenemos que cumplir también, y después regresando, porque está también una actriz con nosotros para seguir hablando de este tema. En este afán, Américo y Camilo, de encontrar espacios para dialogar, porque es la forma de hacer las cosas. Vamos a hacer rapidito una pausa, enseguida volvemos. Gracias. Gracias. El SOAT C está vigente y está dirigido a trabajadores y trabajadoras de la construcción en todo el país. Este seguro obligatorio contra accidentes cubre riesgos de lesiones corporales y muerte, gastos médicos e incapacidad parcial y total que sufra cualquier asegurado mientras se realiza actividades laborales directamente en la construcción. Recuerda, el SOAT C está contigo y es tu aliado. APS, la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros comprometida con la seguridad de los bolivianos. El SOAT C está vigente y está dirigido a trabajadores y trabajadoras de la construcción en todo el país. Este seguro obligatorio contra accidentes cubre riesgos como lesiones corporales, muerte, gastos médicos e incapacidad parcial y total que pueda sufrir cualquier asegurado mientras realiza actividades laborales directamente con la construcción. Recuerda, el SOAT C está contigo y es tu aliado. La autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros comprometida con la seguridad de todos los bolivianos. Red Compañera Mundo Red Compañera Mundo RCM RCM Muchísimas gracias por estar con nosotros 12 con 37 minutos exactamente y estamos hablando de un tema fundamental, de un tema muy, pero muy importante para nuestra cultura, del Fondo del Focuarte, que la verdad da espacio y ayuda a tantos, tantos artistas y gestores culturales. Estábamos hablando justamente con Camilo Gil, que es gestor y también con Américo Gemio, Secretario Municipal de Culturas, pero ahora le damos la más cordial bienvenida a una actriz y también gestora cultural, Mayra Paz con nosotros. Bienvenidos. Otra vez a todos. Y Mayra, gracias por estar sacando fotos y ahora sí hablemos de lo que está pasando justamente con el Focuarte. Has estado escuchando también lo que nos comentaba Américo. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a Américo por hacerse presente, dar la cara. Es importante, sin duda. Él, como funcionario público, tiene obligaciones que cumplir y está entre hablar un diálogo, iniciar por lo menos una parte de este diálogo, porque aquí no acaba. Es importante. Entonces, creo que es una buena señal. Ojalá no sea la única y luego desaparezca. Pero es un tema que nos preocupa mucho. El Focuarte, como ya lo han mencionado hace momentos, no es el primer año que demora en su desembolso. Ya es reiterativo estas demoras. En pandemia, hemos sido, el sector cultura siempre ha sido el más afectado, porque somos la última pata de todo lo que está moviendo el sistema. Sin embargo, somos quienes desde nuestro trabajo aportamos al desarrollo social, económico, aunque no se visibilice, educativo de nuestra ciudad, de nuestro país, en gran medida. Muchos, muchas de nosotros, nosotras, durante pandemia hemos realizado funciones gratuitas, etcétera, que han sido de vital importancia para la salud de las personas. y toda esa labor nunca se nos ha sido reconocida. Más al contrario, ¿a quiénes se les recorta primero el presupuesto? A culturas. ¿A quiénes se los hace a un lado en lo que sea haya crisis de salud, política, social, como lo estamos viendo ahora en esta crisis política, quiénes son los relegados culturas? Entonces, creo que también es una señal de cómo estamos viendo el desarrollo de nuestro país. No brindarle la oportuna respuesta a los y las trabajadores de las artes y las culturas es una falta de respeto y es una falta también de visión de cómo queremos que nuestro país en general, no solamente la ciudad de La Paz, avance. ¿Cuáles son nuestras miradas de desarrollo lo que estamos viendo? El desarrollo no solamente está en las cosas de cemento que se hacen día a día en las plazas, en las avenidas, en todo ese cemento, no está solamente el desarrollo ahí, está en otras cosas que tenemos que cuidar y prever con mucho, con mucho cuidado. Son otras formas de crecimiento que a nosotros como personas nos hacen falta, ¿no? Entonces, que la alcaldía pueda realmente poner el foco en lo importante y no solamente en urgente es de vital importancia para todos y todas, ¿no? Y no solamente para nosotros, nosotras como trabajadores de las artes y las culturas, ¿no? Sino porque nosotros, nuestro trabajo llega a mucha gente, participan en nuestros talleres, en nuestros proyectos, en nuestras funciones, la sociedad en general. Este no es un trabajo que Camilo tiene su proyecto y solo Camilo se beneficia, no. Llega a muchísima gente, hay mucha gente de La Paz y no solamente de La Paz, de ciudades, de departamentos, que se ven beneficiados con todo esto, ¿no? Mayra, hay un montón de mensajes y los vamos a leer rapidito, Américo, ¿no? Remarcando esta decisión que bien apuntaba Mayra, gracias por estar acá, Américo, porque es muy importante dar la cara. Como país, necesitamos ver lo que nos está pasando para mejorar juntos, más allá del show, del escándalo, de la denuncia, ¿no? Porque a ver, la gente que nos sigue en las redes, dice, por ejemplo, Fernando Vladimir, dice, no sabe para qué es el focuar, con razón, no le importa lo cultural, es la opinión de la gente. Luego, Huayruru Café, dice, el focuar es una de las políticas más importantes porque se hace languidecer el sector cultural, ¿no? Después tenemos más mensajitos. Sí, que van básicamente al desembolso, ¿no? Keila dice, desembolso, ya estamos terminando nuestros proyectos, claro, porque han venido trabajándolos durante todo el año, entonces se esperan para poder contar con eso. Keila nos dice, nuestros proyectos de el focuar ya están terminando, le hemos dedicado nuestro tiempo y compromiso con la población beneficiaria. ¿Qué tiempo exactamente esperamos el desembolso de este dinero? También nos preguntan si existe la posibilidad de que salga eso, ¿no? Claro, por supuesto. Esa es la preocupación ahorita, macro, digamos. Se va a pagar, por supuesto que se va a pagar y se va a pagar absolutamente a todos. Como yo bien le decía, Camilo, detrás hay cosas que no se ven, lo que nosotros estamos haciendo para obtener ese dinero y hacer los pagos cuanto antes. Sería muy sencillo para nosotros apretar un botón y que se hagan los desembolsos correspondientes, pero hay mucha complicación y le pedimos miles de disculpas a ustedes como gestores culturales y a los otros gestores culturales que nos están viendo, a los artistas que les vemos también de las ferias y de otros compromisos, pero estamos trabajando firmemente en eso y también decirles que culturas ya no es la última rueda del carro. El gobierno autónomo municipal ha hecho una fuerte apuesta por el tema cultural, se han destinado los recursos que sean necesarios como presupuesto, digo, si la parte de liquidez no es un tema solo de cultura, sino que también es de otras áreas, de otras unidades, si tú puedes ver obras que se están desarrollando, eso no quiere decir que se les esté pagando, hay complicaciones en ese sentido, pero estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que a todos se les pague absolutamente todo lo que se les debe. ¿Se puede hablar de tiempos ahora haciendo un estimado? Podemos hablar, mira, debemos desde agosto, ya son varios meses, pero no podemos concluir nosotros el año o el año fiscal sin poder cubrir estos montos y vamos a darle prioridad a los segmentos más sensibles. ¿Y el año fiscal es diciembre? Claro. Finales de noviembre. Finales de noviembre. Finales de noviembre. Bueno, Camilo, Mayra, también gracias por estar acá y por el nivel de esta conversación que es muy importante porque es una situación difícil la que estamos atravesando como país. La verdad es que yo muy muy personalmente me cuesta mucho vivir en un país en el que tengamos que atravesar este tipo de situaciones. Ojalá fuera diferente, ojalá fuera diferente, pero es nuestro país y con todo y todo pasan estas cosas, pasan estas cosas. No es un consuelo, pero está aquí la autoridad con el compromiso de concluir la gestión de este 2024, noviembre, cumplir con este compromiso. Ojalá sería diferente, pero bueno, ya para ir cerrando, es lo que hay. Así es nuestro país, ¿no? Qué duro, qué difícil, pero qué real. Qué real. Gracias por estar acá, Mayra, Camilo. Gracias a ustedes por el espacio nuevamente y sí, lamentablemente estamos manejando estas lógicas de así somos y así nomás es y también nosotros en ese sentido, también como buenos bolivianos no vamos a soltar la tecla del reglo porque tenemos que luchar, porque Camilo, bueno, yo desconozco su trayectoria, su camino, como funcionario, como trabajador, pero nosotros somos personas ya con muchísimos años en el sector. La ley de culturas de la ciudad de La Paz se las hemos arrancado al gobierno así de las manos, ¿no? Y ha sido una gran señal para el sector cultural que La Paz sea la primera ciudad en tener su ley de culturas. Ha sido como bandera de muchos partidos antes de Ibanarias para el país entero, ¿no? Y sería lamentable que ahora aquello que era uno de los grandes orgullos de la ciudad de La Paz se convierta en la gran vergüenza, ¿no? Porque hace padecer a sus artistas, sus gestores, sus comunidades, poblaciones tejidos en general, culturales, que están trabajando y que están peregrinando por, posiblemente para muchas personas que son de otros sectores, qué sé yo, no sea mucho, 10 mil o 5 mil para un proyecto o no sé, pero para nosotros como hacedores de cultura significa un monto importante. Montos de 22 mil, etcétera, son montos enormes que nosotros que nosotros no tenemos de dónde prestarnos y adquirir. Todavía, para que vea el problema mucho más grande, nosotros no somos sujetos de crédito para el banco, ni siquiera esa posibilidad tenemos porque lo nuestro no cuenta como un ingreso fijo, ni siquiera como un ingreso seguro para decir, ok, el Focuart me está haciendo sufrir, bueno, me presto del banco y lo arreglo y ya está. no tenemos, ¿no? Estamos igual de arruinados que cualquier otro humilde ciudadano común y corriente o más posiblemente porque te paso esto que debería ser un premio, una motivación para nosotros seguir haciendo el trabajo que hacemos se convierta en un cargo más, ya no es solamente un fondo de apoyo sino se convierte en una carga y esa no es la idea del Focuart, así no hemos arrancado y para eso no hemos peleado, ¿no? Entonces, ahora, si seguramente el señor Ejemio no tendrá responsabilidad total y absoluta de esto, nosotros necesitamos esa reunión técnica con urgencia para saber quiénes son los responsables, a dónde nos tenemos que dirigir. ¿Cuándo puede ser eso? Mañana. 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 Mañana mismo, ¿ok? Para toda la gente que estaba preguntando también por las redes. Gracias por estar acá, Camilo. No, gracias a ustedes también por abrir este espacio, gracias al señor Ejemio por los compromisos que está haciendo en este momento, me parece que es súper importante tanto la reunión técnica de mañana como el compromiso de que el desembolso va a salir en este año fiscal. Como dice Mayra, creo que el ambiente cultural es lo que caracteriza la paz. No seríamos la paz sin ese movimiento en los teatros, en los espacios culturales, en las calles mismas, donde está sucediendo muchísimo, pero que es un trabajo siempre sin reconocer. Y un poco, yo diría más bien, siento que cada vez vamos hacia atrás. Espacios que se van cerrando por falta de apoyo tanto privado como público que no es solo responsabilidad de la alcaldía, artistas que deciden dejar de dedicarse a esto porque tienen que hacer otra cosa. Justamente, Américo, yo quería finalizar para hacerte una consulta. En el espacio donde es San Miguel de los Kiosquitos, que ahora es un parqueo, se tenía previsto que sea un centro cultural. Entonces, ¿ahora eso se va a quedar como un parqueo? Buena pregunta. Es provisional el parqueo que está ahí porque no se estaba dando uso en absoluto y sí hay un proyecto para hacer algo importante, grande, donde haya parqueo, donde haya cultura, donde haya comida, donde haya absolutamente todo. Otro día te vamos a invitar para hablar de ese tema que es larguísimo definitivamente. Gracias por estar acá, Américo. Mañana la reunión ¿a qué hora sería? A la hora que ellos tengan tiempo, nueve, diez, once, yo voy a ir. Ya lo coordinarán. Yo voy a disponer de mis técnicos para que se hablemos. Ya se han pedido el teléfono. Sí, sí, ya está. Gracias, Américo, por estar acá. Muchísimas gracias y por favor, a la orden. Como dije, somos parqueo. Todos luchamos absolutamente por esto, a nosotros nos interesa que a ustedes les vaya bien. Bien, gracias a los tres por estar acá. y ya está. Gracias, Américo.